Hola, ¿cómo están mis apreciables amiguitas? Es un gusto poder saludarlos. Acá Profe Cristian, como siempre muy feliz de poder realizar un nuevo video. Y pues sobre todo, espero que se encuentren muy felices a la par de su familia y sobre todo que la semana de evaluaciones haya culminado de forma exitosa para ustedes. Espero que les haya ido muy bien en los otros cursos que reciben. Y pues como siempre, pues vamos a empezar diciendo que agradezco mucho a todas esas personitas que puntualmente me enviaron su evaluación final o el video de su evaluación el día acordado. Entonces, muchas gracias, gracias por el esfuerzo. Y sin duda, pues quienes se esforzaron, pues verán su nota reflejada, ¿verdad? Vamos a empezar con este videíto, empezando por describirles, ¿verdad? De que vamos a empezar la quinta unidad. La quinta unidad, pues es nada más y menos de que la última unidad del año. Eso quiere decir de que estamos muy muy cerca de poder terminar el año de estudios y pues ahora este es el último esfuerzo que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, a darles muchos ánimos, a decirles que sigan adelante y que por supuesto, pues le echen ganas a esta última unidad, pues para que puedan salir sin ningún problema al final del año. Bien, entonces, bienvenidos sean a su clase de compu. Como siempre, pues trato de poder recordar un poco lo que habíamos hecho las unidades pasadas, ¿verdad? Esto, por si se les ha olvidado, pues la verdad es de que no creo, ya que eso fue parte de nuestra evaluación. Entonces, y por cierto, muchísimas gracias por todos esos padres. Me refiero a usted, querido padre o madre de familia, muchísimas gracias por sus comentarios acerca de mi trabajo y pues delante de la actividad que sugerí. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga bastante y pues recuerden que todo lo que yo realizo o lo que planifico es específicamente para mis pequeñitos, ¿verdad? Que ellos son pequeñitos, son niños muy pequeñitos todavía y pues siempre hay que buscar la forma de llamar su atención. Así que muchísimas gracias y pues bueno, vamos a empezar con el video de esta semana. Como ustedes recordarán, en las unidades pasadas habíamos trabajado lo que son nuestras teclas numéricas y nuestras teclas alfabéticas. Eso quiere decir las letras y los números. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar unas teclas más sencillitas todavía, pero que son de gran importancia también y me estoy refiriendo a las teclas direccionales, ¿sí? Las teclas direccionales, ¿qué son las teclas direccionales? Bueno, las teclas direccionales son las flechitas, así les vamos a llamar, ¿de acuerdo? No le vamos a decir direccionales, puesto que pues es un poquito complicado, ¿verdad mis niños? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a llamar las flechitas. Nosotros sabemos que una flecha es algo que apunta a una parte o a algún lugar y eso quiere decir de que nuestras flechitas pueden apuntar para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Eso es lo que puede estar apuntando nuestras flechitas. Entonces, nuestras teclas direccionales o flechitas las vamos a encontrar de este lado, ¿sí? Ahí en su teclado lo pueden ver, si tienen este tipo de teclado lo pueden ver en esta partecita, ¿sí? Son cuatro teclas que están juntas, están juntitas y lo pueden ver porque tienen cuatro flechitas. Entonces, es muy fácil de reconocerlas, son estas que están acá. Ahora les voy a mostrar, les voy a mostrar pues el otro tipo de teclado para quien lo tenga, ¿sí? Vamos a ver, aquí estamos, aquí se ve mucho mejor para que ustedes lo puedan observar mis niños, ¿sí? En algunos está así, ¿verdad? En esta partecita. Acá les voy a mostrar cómo es que yo lo tengo. Acá, miren, esto es una foto real, ¿sí? Es una foto real de que yo le tomé a un teclado que tengo en casa. Aquí están las flechitas, ¿sí? Para que se puedan ubicar. Y por supuesto tengo las fotografías pues también de una laptop. Acá lo pueden ver de forma más cercana, mis niños, ¿sí? Aquí estamos. Ven, si se dan cuenta, acá este es el teclado de una computadora portátil, ¿sí? Eso quiere decir de esas pequeñitas que se pueden tapar, ¿sí? Entonces, acá están. En esta partecita, si se dan cuenta, tenemos las flechitas. Y para que lo puedan ver más cerca, están acá. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven estas flechitas? Estas flechitas, mis niños, nos sirven en primer lugar para movernos en la pantalla, ¿sí? Nos sirve para movernos. Pero movernos, ¿cómo? Ah, bueno, movernos de un lado para el otro. Por ejemplo, hay algunas cuestiones en la computadora en donde tenemos la necesidad de movernos de arriba para abajo o de izquierda a derecha. O sea, de un lado para el otro o de arriba para abajo. Entonces, estas teclas, estas cuatro teclas a nosotros nos sirve para poder movilizarnos o para poder movernos, para poder dirigirnos de un lugar a otro, ¿sí? Esto es la principal función de estas teclas. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es cuál es la función de cada uno. O sea, yo sé de que aquí justamente, por ejemplo, podemos ver una flechita que va para arriba. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan ver. Aquí estamos, ¿sí? Como pueden ver, tenemos cuatro teclas. Una, esta flechita está apuntando para arriba. Entonces, si nosotros presionamos esta flechita, nos iremos para arriba. Esta está para abajo y si la presionamos, nos iremos para abajo. Esta para el lado derecho y esta para el lado izquierdo. ¿Sí? Eso es por lo que sirve. Entonces, ya sabiendo para qué nos sirve a nosotros nuestras teclas o esas cuatro teclas que es la que vamos a ver esta semanita, pues ahora nos vamos a ir a una actividad en donde nosotros lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Que es para que nosotros podamos practicar cómo se utilizan estas teclas. Entonces, muy sencillamente vamos a salir y nos vamos a ir a nuestro programa de Chillsplay, ¿sí? Pues muchos me estaban diciendo de que les gustó mucho la página que les recomendé. Incluso hubo unos compañeritos de ustedes que pues me enviaron algunos audios en donde me pedían que yo les enseñara cómo jugar los demás juegos de la página del examen. Entonces, pues yo les dije de que con mucho gusto yo les voy a enseñar. En las próximas semanitas vamos a estar utilizando esas páginas y pues posiblemente algunas otras que también son muy bonitas para ustedes. Pero primero tenemos que aprender para qué nos sirve. Entonces, es lo mismo que yo les voy a decir a ustedes o quien esté interesado en poder seguir practicando en esa otra página. Yo les digo de que primero tenemos que aprender a utilizar estas flechitas. Si nosotros no sabemos utilizar estas flechas y no sabemos para qué sirve o estas teclas, entonces no vamos a poder jugar los jueguitos de la página que utilizamos en el examen o no podemos jugar los demás jueguitos del examen, ¿sí? Tenemos que aprender para qué sirven estas, ya que aprendamos a jugar, a utilizar con estas, a utilizar estas flechitas, vamos a poder jugar y a realizar cualquier actividad en otra página. Entonces pongan mucha atención, así cuando vamos a realizar la actividad en esos juegos educativos, entonces les va a ser más sencillo poder utilizar su teclado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ir a nuestro programa de Chills Play, ¿sí? Nuestro programita que nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado mucho, entonces vamos a ir acá. Vamos a esperar a que nos abra el programa, muy bien. Y vamos a entrar, obviamente, y vamos a realizar una actividad. En el programa nosotros tenemos una actividad muy bonita que, pues, nos va a servir para poder ejercitar nuestro funcionamiento o por lo menos nuestra forma de utilizar nuestras teclas direccionales. Entonces yo le voy a poner aquí Christian, ¿sí? Ok, Christian. Le vamos a iniciar. Muy bien. Y la actividad que vamos a realizar esta semana va a ser la siguiente. Vamos a entrar a esta carita donde dice Paquid, ¿sí? Paquid, que es prácticamente como un juego de Pac-Man, ¿sí? Para quienes lo puedan conocer. Le vamos a dar un clic y automáticamente nos damos cuenta de que dice nivel inicial 1. Intenta comerte todas... Vamos a ver, vamos a leer todas las instrucciones. Dice intenta comerte todas las letras en el orden adecuado. Hay tres niveles con tres palabras cada uno. Cuando finalices todos los niveles sin demasiadas equivocaciones, máximo dos por palabra, podrás jugar el último nivel que es un laberinto. Intenta encontrar la salida comiendo las frutas para obtener puntos extra. Es divertido con sonidos. Esta actividad tiene cuatro niveles. Esta actividad pertenece a la categoría diversión alfabética. Bueno, muy bien. Entonces, prácticamente mis niños, lo que nos estamos dando cuenta acá es de que nosotros tenemos una carita, ¿sí? Tenemos una carita y por ejemplo, acá tenemos una palabra, ¿sí? Una palabra. Recuerden de que nosotros no estamos viendo de que usted pueda leer la palabra completa, ¿sí? Si no estamos identificando letras. Entonces, es un poquito más sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a explicar qué es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero es darnos cuenta que aquí está nuestra carita y con nuestras teclas direccionales vamos a poder moverla. Eso quiere decir, si yo quiero que esta carita baje hasta por acá, entonces voy a utilizar esta flechita, la de abajo. Muy bien. Entonces, la voy a presionar. Y se dan cuenta de que baja, ¿sí? Está bajando. Muy bien. Vamos a bajarle un poquito de sonido. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero subir? Ah, bueno. Entonces, yo presiono esta tecla de la flechita de arriba. Y se dan cuenta de que está subiendo. ¿Qué pasa si yo quiero ir a la derecha o quiero que esté acá esta carita? Muy bien. Entonces, yo presiono esta tecla, la de la derecha. Y lo presiono y me doy cuenta de que camina para la derecha. Y por último, esta flechita nos mueve para la izquierda. Ahí estamos. Está perfecto. Entonces, mis niños, lo que nosotros tenemos que aprender es a movernos con estas flechitas. Para la derecha, para la izquierda, para abajo, para arriba, otra vez. Y movernos por todos estos laditos. Si se dan cuenta, cuando nos topamos con estos bloques o con esto que parece ladrillo, ¿sí? No nos podemos mover. Entonces, tenemos que buscar el camino. Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿O qué es lo que tiene esta actividad? Lo que tenemos que hacer es comernos las letras. Tenemos que comernos las letras. Si se dan cuenta, tiene la boquita abierta. Entonces, vamos a tratar de comernos todas estas letras que nosotros vemos acá. Estas A, esta J, todo esto. Pero tiene un orden. Eso quiere decir de que no podemos comernos cualquier letra. Si no tenemos que comernos una letra que nos indique acá. Por ejemplo, acá vemos que hay bastantes letras. Entonces, vemos que una es de color rojo. Acá, la letra B es de color rojo. Entonces, eso quiere decir de que vamos a comer primero la letra B. ¿Y dónde está la letra B? Ah, bueno, ya me di cuenta de que está hasta aquí, en la mera esquinita. Entonces, yo, utilizando mis teclas direccionales, voy a presionar las veces que sean necesarias. Me voy a dirigir a la derecha y después la flecha de abajo. ¿Sí? Muy bien. Y me comí una letra. Y automáticamente, cuando usted se coma esa letra, acá va a marcar otra letra. Ya no es la B, ahora es la A. Entonces, quiere decir de que me tengo que comer la letra A. Entonces, voy y me doy cuenta de que acá está esa letra. Vamos a poder identificar las letritas, puesto que, pues, nos damos cuenta de cuál es la forma de la letra. Y después de que ya observamos bien cuál es la forma, la buscamos aquí. Entonces, ya la encontramos, está acá. Entonces, con mis teclas direccionales, subo, apacho la tecla de la izquierda, abajo, izquierda, arriba, a la izquierda, abajo e izquierda. Y ya me comí la letra A. Ahora, entonces, es muy sencillo, mis niños. Vamos a realizar esta actividad. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene tres palabras. Nosotros vamos a realizar, pues, solo una palabra. ¿De acuerdo? Entonces, deberán grabar un videíto en donde completen comiendo una palabra. Y, pues, ustedes demuestren la habilidad que tienen. ¿De acuerdo? Esta actividad se entrega el día viernes 4 de septiembre. El día viernes 4 de septiembre lo estaré esperando por mi WhatsApp. Ya sabes, si lo tiene antes, pues, me lo puede mandar. Yo con mucho gusto lo estaré calificando. Espero que se haya comprendido y si hay alguna duda, estoy para servirles. Cuídense.